Bueno, acá viene el centro de Rodríguez y Fede González es el que cabecea y manda la pelota al fondo del arco. Acá va el centro y Federico González. Bueno, acá juega por derecha Galmarini para el Japo Rodríguez. Espera, mete un centro muy bueno y Lucas Hanson gana de cabeza. Muy buen centro, muy buen cabezazo, muy lindo gol. La limpia venga, Galmarini ahí, ahí va el Japo Rodríguez, mete el centro y Hanson muy bien, bate al arquero y 2 a 0 para Tigre frente al 2.